Un atángane por poquito, dímelo Carlitos, ya estamos en el conteo final para lo que será sábado 4 y domingo 5 de abril WrestleMania 36 más grande que cualquier otro evento según lo anuncia la WWE para solamente tenerlo en un solo día, así que se acerca grabado totalmente, vamos a ver lo que sucede, esperamos disfrutarlo en grande con toda nuestra familia y después comentar en los reportes del sábado y domingo, aquí por supuesto en Lucha Libre Online. Vamos con artículos bien interesantes que tenemos para ti y este dice lo siguiente, Doug Ziegler tendrá su primera lucha individual o singles match en un WrestleMania desde el año 2009, en lo que fue su primera WrestleMania. Ziegler tiene la misma cantidad de luchas individuales en WrestleMania que Michael Cole. Por otra parte, y esto es muy interesante, Triple H reveló que la WWE estuvo muy cerca de cancelar WrestleMania 36. Esto lo dijo hace unos minutos en una entrevista en el show de MMA de Ariel Helwany. Es realmente difícil responder a eso. Creo que con todo el mundo, como todo el mundo, pasamos minuto a minuto por lo que estaba sucediendo. Es sorprendente lo rápido que sucedió todo esto. El miércoles 11 de marzo estábamos haciendo un evento en el Performance Center en Orlando que realmente tenía espectadores. Le había mencionado a Vince el día anterior, tal vez deberíamos dejar alguna de estas cosas por si acaso, porque parece que las cosas van en una dirección extraña muy rápidamente. Dentro de un periodo de 24 horas después de eso, todo se estaba cerrando como todo. Lo estábamos jugando de oídos, en otras palabras, reaccionando a lo que pasara. Sentíamos que sentimos que es una obligación para nosotros. Nuestros fanáticos han estado allí para nosotros durante años y años y años y queremos estar allí para ellos ahora, en este momento en el que todo el mundo está haciendo todo lo posible para superar esto y quedarse en casa. Y el mundo necesita entre entretenimiento. En este momento tenemos la obligación de darle eso. Lo que yo dije suponía que era una de las razones que Vince lo hizo. Ahora su yerno y uno de los jefes grandes de Dolory lo admite que pensaron en ustedes o en nosotros en darnos entretenimiento cuando el mundo con el coronavirus parece que estuviera detenido. Se confirma lo que habíamos hablado aquí en Lucha Libre Online. Por otra parte, un aplauso. Nuestro pana, nuestro brother, este hombre que yo amo tanto, Carlitos La Voz Cabrera. We love you, my brother. Estamos celebrando. Miren esto. Carlitos La Voz Cabrera es el anunciador que lleva el récord de mayor número de narraciones en el evento WrestleMania con 25 eventos. Pues este lleva narrando desde 1995 de manera consecutiva. Le sigue Michael Cole con 17 narraciones. Carlitos La Voz Cabrera, un profesional, la mejor voz de la lucha libre, un hombre apasionado por esto que nos gusta llamado el wrestling, la lucha. Wow. 25, mire, con 25 eventos desde el 95 trabajando para la WWF y Carlitos La Voz Cabrera. Love you, my brother, de parte de todos los que trabajamos en Lucha Libre Online. Well done, my brother. Qué trabajo excelente. Sigue haciéndonos disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Eres un bravo en esto. Respectas al público. Eres un hombre de integridad. Y te amo, my brother. Y esperamos que esto del coronavirus termine pronto para poder abrazarte, celebrar juntos con Karenita, con Sean y Shanaya. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, como bendigo a toda nuestra gente en el nombre poderoso de Jesús en esta en esta etapa donde estamos pasando por tantas cosas. Qué lindo es de momento poder detenernos en el camino y decirte, Carlitos La Voz Cabrera, eres nuestro héroe y has triunfado en grande. Mi brother sigue adelante. Dímelo, Carlitos. Y a ustedes nuestra gente los bendecimos. No se me rindan. Tomen precaución. Venceremos. Y espero ya pronto poder estar narrando lucha de nuevo para ustedes. Me siento raro sin estar viajando, predicando en países y narrando desde México para el mundo entero, imponiendo un producto llamado Triple A. Así que nacemos para luchar. Pronto estaremos con ustedes. Los bendecimos. Un Atanganai. Por poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!